La visión que tiene el materialismo histórico de la dinámica de los procesos históricos sociales ha sido caracterizada de dos maneras distintas. Hay algunos textos clásicos en los que se habla de cómo el desarrollo de las fuerzas productivas en un momento determinado entra en contradicción con las relaciones de producción existentes y esa contradicción genera un conflicto que termina desembocando en una revolución social en la cual las viejas relaciones de producción desaparecen para dar paso a un nuevo marco y a unas nuevas relaciones de producción más favorables al desarrollo de las fuerzas productivas. Dicho de otra manera, esta visión de la dinámica histórica resaltaría sobre todo el papel de las estructuras económicas del desarrollo económico y tecnológico en el desenvolvimiento de los procesos históricos. Pero también hay otros textos en los que Marx y Engels hablan del factor activo del comportamiento humano siempre colectivamente, no de manera individual. Como por ejemplo cuando hablan de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. ¿Cómo se puede compaginar entonces una visión de los procesos históricos en términos generales donde el papel determinante de las estructuras parece que se coloca en primer plano con una visión mucho más activa de los procesos donde la importancia de la lucha de clases se ubica en el centro mismo de los desarrollos históricos? Bueno, parece que Marx y Engels no vieron contradicción entre una y otra cosa en la medida en que la determinación estructural operaría en procesos de larga duración o en términos generales, mientras que el protagonismo colectivo a través de las clases, desde la lucha de clases, actuaría como un factor más a corto plazo y explicativo de fenómenos de comportamiento colectivo que obviamente no se pueden reducir a una simple determinación de las estructuras. De todas maneras hay una tensión en el desarrollo del propio marxismo entre unas interpretaciones más economicistas y unas interpretaciones digamos más accionalistas, más activistas de los procesos históricos. En general se da la circunstancia, aunque no siempre es así, de que las corrientes más moderadas, pragmáticas del marxismo han sido corrientes más estructuralistas, por así decirlo, más partidarias de la determinación estructural, mientras que las corrientes más revolucionarias del marxismo y seguramente las más ricas o las más interesantes desde el punto de vista teórico han sido corrientes que han resaltado mucho más el protagonismo de las clases de los colectivos humanos. Por supuesto un protagonismo que no se opera, como decía Marx, en el vacío, sino que los hombres, decía, hacen su historia pero siempre constreñidos por las estructuras de las que parten y en las que están inmersos. De alguna manera esa acción colectiva está también determinada por la herencia, por las huellas, por la tradición del pasado que pesa como un elemento condicionante de la acción en el presente. Otro problema importante, otra cuestión interesante de la concepción materialista de la historia es el tema del unilinealismo o del multilinealismo de los procesos históricos. Dicho de otra manera, consideraban Marx y Engels que la historia avanza en todos los pueblos y en todos los ámbitos del desarrollo de los distintos países, continentes, culturas, etc., sobre unas bases y sobre unos modelos y unas formas comunes. O dicho de otra manera, están abocados los demás pueblos y las demás culturas a repetir los desarrollos iniciales del capitalismo y las pautas que marcó el mundo occidental, Europa. Es el marxismo eurocentrista, es el marxismo unilineal. Bueno, parece que el planteamiento de Marx en el capital avala este tipo de tesis. Cuando dice aquello de los pueblos atrasados tienen que ser conscientes de que el desarrollo de los pueblos más avanzados está marcándole su camino. O cuando habla, por ejemplo, del caso de la India en los años 50 del siglo XIX, en sus textos sobre la India, Marx, y dice algo así como que la India al final terminara reproduciendo el modelo de desarrollo británico, una vez que se haya emancipado de la tutela política de la dominación colonial británica. Esta visión, en todo caso, hay que decir que está muy influida por la idea de progreso, que es ampliamente compartida por los movimientos y las corrientes socialistas y las corrientes liberales también del siglo XIX, y de la cual evidentemente Marx y Engels serán plenamente deudores. Pero también hay algunos planteamientos, sobre todo en la última etapa, por ejemplo, del pensamiento de Marx, donde se cuestiona este carácter unilineal de los procesos históricos. Por ejemplo, cuando Marx habla de la posibilidad de que una sociedad atrasada como Rusia se salte las etapas del desarrollo del capitalismo que en Occidente se han producido. En los últimos años, en sus cartas y sus contactos con militantes del movimiento revolucionario y populista, plantea cosas parecidas a Marx. Es decir, Marx y Engels estaban revisando constantemente estas ideas en contacto con los problemas reales de los movimientos revolucionarios con los que tenían conexión. Y, por supuesto, los marxistas posteriores de las generaciones ulteriores han cuestionado las visiones radicalmente eurocentristas o radicalmente centradas en un modelo único de avance histórico que en el siglo XIX era moneda corriente. Pensemos ya en los planteamientos del propio Lenin o de la generación de Lenin sobre la consideración de los procesos revolucionarios en términos más amplios, mundiales, el eslabón más débil, las tesis acerca de la posibilidad de que sociedades atrasadas se salten etapas y el marxismo ya de los años 60 a los años 70, sobre todo con las incorporaciones de análisis de especialistas en los problemas del tercer mundo, de los mundos extraeuropeos, de los países y de los ámbitos extraeuropeos, han cuestionado la excesiva unilinealidad, que es verdad que en los textos de Marx y Engels estaba todavía bastante presente.